Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a mostrarles la solución a la presbicia. Por lo menos en mi caso, es la Delta Pro Point Liupol colocada en una base EGW en una Glock 17 generación 4. La mira viene en esta caja presentada prolijamente con su manual de indicación donde informa cómo hacer la instalación pero hay un problema. La placa EGW que viene para colocarla en la cola de Milano del alza de las Glocks tiene un tornillo de este tamaño ¿sí? para fijar pero la mira Delta Pro Point viene con este tornillo que la fija y no coinciden los orificios entonces lo que hay que hacer es rebuscar por las buloneras y encontrar un tornillo que le ande viene este protector el cual se retira para que la mira no se golpee lamentablemente estos fueron los tornillos que conseguí para fijarla pero funcionan bien están cementados ahora y acá tenemos la mira realmente la probé y es impresionante cómo se puede regular y cómo mejora la precisión se activa de esta forma apretando simplemente acá y si se puede observar ahí se ve el punto está regulado a 25 metros y hace que por lo menos en mi caso por el problema que estoy teniendo de presbicia realmente pueda agrupar los tiros en un círculo de 2 pulgadas con apoyo por supuesto pero esa es mi actual precisión la pistola queda con una parte posterior muy voluminosa creo que la ventaja de la Glock Moss es que esto queda más bajo pero bueno, es cuestión de acostumbrarse nomás y realmente uno le puede sacar el jugo sobre todo si estamos teniendo problemas de visión lo bueno de la mira Leupold Delta Pro Point es que la forma de cambiar la batería está acá arriba entonces no hay que desarmar el conjunto para cambiar la batería y lo otro que tiene de bueno es que la mira, digamos el punto se desactiva cuando la pistola queda sin movimiento la forma de regularla es muy simple tenemos los tornillos que son con clic audibles trae este aminículo acá para colocarle un alza si uno quiere por si se termina la batería que es muy raro dice que duran 6 meses de uso intensivo y la regulación del tamaño del punto se hace desde acá apretando va bajando hasta que desaparece y después aparece otra vez el punto grande y va bajando una vez que tiene una forma de que uno cuando baja si quiere volver hacia atrás hay que hacer todo el recorrido otra vez pero realmente funciona muy bien y en mi caso por lo menos hace que la precisión aumente no sé por qué causa pero creo que es por el tema de la presbicia así que bueno es algo a tener en cuenta siempre y cuando tengamos tiempo para andar recorriendo las buloneras para conseguir los tornillos que la fijen a la plaqueta eje doble y y y y y y y